Personas que viven en la calle Domingo Arrieta de la colonia Villa de Guadalupe han buscado durante décadas que ésta sea pavimentada, al ser la vía principal de dicho asentamiento. Sin embargo, gobiernos van y gobiernos vienen y esto no se ha logrado, siendo el actual gobierno municipal el más reciente de sus fracasos. Así es como hablan ellos de lo que han pasado en su búsqueda infructuosa por lograr esta obra. Mire, ya tenemos, empezamos con una señora que nos jugó mal, le dimos cantidad de dinero, al último no nos la regresó y pues batallamos. Pero ya tenemos bastantes años navegando con el pavimento, bastantes. Y ahora en el 2016-17 ya iniciamos otra vez para que nos escuchen y hemos ido a muchas partes aquí y allá, nadie nos escucha. Tocamos puertas, nos dirigimos a unas personas, a otras y nos mandan para allá y para acá y absolutamente nada. Mire, nosotros batallamos mucho porque toda, la mayoría de la persona aquí pues es de la tercera edad, pero todos pedimos un préstamo a cajas a dos, a tres años para pagar el pavimento que nos tocó, que fueron, a mí me tocaron 22 mil pesos, lo pedí en una caja y ya pagué, juntamos el dinero de cada persona y no nos oyen, fuimos con don Enrique, fuimos con todas las dependencias, nos dicen que sí y nos dicen que van a venir y nos dicen que ya está puesto y nada. Y es que ha sido un ir y venir a través de distintas dependencias y con distintos alcaldes, sin que a la fecha hayan logrado algo. Pues hemos ocurrido varias veces y nos dicen que sí, que nos da cierta fecha y al final, pues nada, no hemos visto nada claro. A ver si en esta administración actual nos hacen el favor de ayudarnos. En este caso ya el gobierno entrante, ¿no? Entrante, pues ya ahorita, yo ya veo que va a salir ya Enrique, se sale creo que en este mes de agosto, ¿verdad? Sí, a ver si es posible que nos pueda ayudar. Y ahora mismo tienen una considerable cantidad de recurso depositada en el gobierno municipal, misma que no será utilizada en lo que resta de esta administración. Nos decían que si no había dinero de por medio que no nos iban a pavimentar nunca, que nos olvidáramos, pero empezamos a depositar y todo y ahora ni con dinero, Luis. ¿Cuánto tienen depositado en suma entre todos? El 66%, más de 400 mil pesos. Y nos corresponde dar en total como 610 más o menos. Es decir, ¿hay voluntad incluso para completar esa cantidad de los vecinos? Sí, hay voluntad porque dicen que ellos hasta que vean las máquinas, porque ya son muchas mentiras. O sea que hasta que ellos vean las máquinas, ellos van a dar lo que les corresponde a los demás vecinos. En tal sentido, hicieron la petición para que el nuevo gobierno, encabezado por Jorge Salúm del Palacio, le dé por fin seguimiento a esta obra, que tantas veces les han prometido y que jamás les han cumplido. Con imágenes de Joel Carrillo, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.